¿Qué es la reforma tributaria? El azúcar, los aceites, la harina de trigo que son de primera necesidad y de consumo básico para los hogares colombianos. Por demás está comentarles que la estructura tributaria de Colombia que ya es de por sí regresiva se profundiza esa regresividad con esa reforma tributaria. Más de la mitad del recaudo tributario del país se hace a cargo de impuestos indirectos como el IVA que insisto pues pagan por igual los más ricos y los más pobres. Es importante que se sepa que el gobierno de Juan Manuel Santos prometió una reforma tributaria para disminuir la desigualdad del país y para generar empleos. Y ninguno de estos dos propósitos se cumplió. Es una reforma que por el contrario le aumentó la carga tributaria a los trabajadores y la disminuyó significativamente a las grandes empresas. Esto por supuesto ha profundizado la desigualdad del país pero tampoco se han generado los empleos que el gobierno había prometido. Recordemos que el gobierno había dicho que se iban a generar un millón de empleos con esa reforma tributaria y el año pasado el Ministerio de Hacienda no pudo demostrar que ni uno solo de los empleos que se han creado en el país en el último año ha sido por la reforma tributaria. Por el contrario la dinámica en la tasa de crecimiento del empleo ha venido cayendo como consecuencia de la reforma y la formalización de empleo también ha venido mostrando tasas de crecimiento. Luego es una reforma que además por cuenta de la eliminación de la carga de los parafiscales a las empresas el Estado ha tenido que transferir del bolsillo de los colombianos vía presupuesto nacional más de 3 billones de pesos para financiar el SENA y el ICBF lo que demuestra claramente el fracaso. Como si fuera poco el gobierno a mitad de año tuvo que salir a vender una de sus mejores empresas, es un patrimonio muy importante para los colombianos como es Isagen para cubrir el hueco fiscal que está produciendo esta reforma tributaria. Esta es una reforma tributaria que ya tiene más de 40 decretos para intentar explicar el adefesio que aprobó el gobierno el año pasado y es apenas obvio que si quisiéramos una estructura tributaria más progresiva, más justa, más igualitaria para el país tendríamos que hacer una reforma tributaria pero una verdadera reforma que por ejemplo ataque las exenciones y los beneficios multimillonarios que hoy tiene el sector minero, que hoy tiene el sector financiero, que se llevan una porción muy importante de la riqueza del país y que hace que en la práctica las actividades que están haciendo no generen beneficios económicos para los colombianos. ¡Gracias!